¡Hey! Buenas a todos, aquí WillyRezcomentando y os traigo un nuevo gameplay de Black Ops 2 y vengo a hablaros de algo que he visto últimamente en los comentarios y es algo sobre las armas de ráfagas lo han estado cambiando durante las últimas, más o menos que, digamos, actualizaciones y parece que, no sé, os voy a extraer un poco lo que es mi opinión sobre las armas de ráfagas que cambios les han ido haciendo, digamos que, desde que salió el juego y bueno, la verdad es que a mí personalmente, por ejemplo, ha habido armas que, como sabéis, han cambiado esta es una de ellas, la AN-94, perdón, la SWAT y es una arma que a mí personalmente me gustó un montonazo lo único malo que es por ráfagas y os voy a explicar el por qué no suelen triunfar demasiado las armas por ráfagas en estos juegos hay una diferencia muy fina entre lo que es que mate una ráfaga y, digamos, que dos es justamente que en un juego como es el Call of Duty, de cuatro balas estás muerto por lo tanto, si tienes que disparar dos balas o acertar dos ráfagas a alguien ya estás metiendo seis balas, mientras que alguien que puede dispararte cuatro o cinco balas seguidas te va a matar sin tener que dejar de disparar por lo tanto, tener un arma de ráfagas simplemente te dificulta todo ya que si no ha matado una ráfaga es demasiado extraño, ¿no? o digamos que es demasiado complicado entonces, ¿cuál es, digamos, que el objetivo? ¿cuál es la finalidad de un buen arma de ráfagas? ¿sabéis que ha habido varios Call of Duty armas que han sido demasiado buenas? digamos que si matas una ráfaga es que el arma es demasiado buena y tienen que bajarla y el arma está chetada o está OP o como queréis llamarla y por otro lado, si el arma no mata de una ráfaga es malísima y nadie la utiliza entonces, yo sinceramente no sé qué es mejor o qué es peor o qué es lo que vosotros pensáis es decir, ¿os acordáis a lo mejor del Call of Duty 4? quien haya jugado en la M16 era una locura de arma mataba prácticamente de una ráfaga, mataba súper bien y era una pasada o también, por ejemplo, las famas del Modern Warfare 2 mataban muchísimo y esos son, digamos, ejemplos de armas que mataban, ¿no? de una ráfaga y sin embargo, pues, la gente se quejaba porque eran demasiado buenas ¿qué es lo que ocurre en este juego? ha habido varios cambios el último que hicieron, ¿os acordáis? que mejoraron la SWAT, que es la que estoy utilizando aquí este cambio ya hace un par de meses de hecho, el gameplay ya hace, bueno, hace un par de, una semana o algo así que me lo guardé porque quería hablaros de esto exactamente y la verdad es que, no sé, yo lo he estado probando y es un arma que, como sabéis, ya hice el vídeo hablando sobre el accesorio de selector de fuego el cual cambia un montonazo de cosas sabéis que podéis poner cualquier subfusil y cualquier fusil de asalto podéis cambiarlo de semiautomático a automático y de semiautomático a automático es decir, como queráis cambiarlo y la verdad es que, ostras, cambian muchísimas cosas pero sin embargo, puede ser que algunas ni siquiera nos salgan rentables por ejemplo, ¿habéis probado alguna a ponerle, yo que sé, a una PW el selector de fuego? lo dudo, o sea, de hecho a lo mejor no sabíais ni que se le podía poner ¿por qué? pues porque a lo mejor en un subfusil bueno, a lo mejor no, es que en un subfusil no tiene ningún sentido ponérselo más que nada porque podemos disparar muy rápido muchas balas y si digamos que nos quitan esa cosa buena que es la cadencia pues no tiene ningún sentido voy a tirar como me meten en el cráneo el caso, ¿qué es lo que ocurre? que justamente hay armas como por ejemplo la escarache que tiene muchísimo retroceso lo que hace ese selector de fuego es que reduce muchísimo el retroceso entonces, por ejemplo, tenemos cosas como bueno, armas como la N-94 que va bastante bien con los selector de fuego la escarache que va bastante bien y todas estas armas, digamos que como también había armas como la FAL o la SMR que iban súper bien con el selector de fuego porque antes eran semiautomáticas y las son automáticas con el selector de fuego iban súper bien porque el daño que tenían por bala era altísimo y si te permitía tener una cadencia más alta pues todavía te iban mejor, ¿no? entonces, son muchísimas cosas que dependen de de cómo las utilicemos muchas veces depende de a dónde apuntemos porque si apuntamos supuestamente de pecho para arriba con este arma matamos una ráfaga y también depende a lo mejor de cómo está la partida dónde esté el host cuál sea tu conexión mil cosas que van a determinar que si realmente tú puede ser que estés apuntando o estés disparando a alguien a la cabeza y luego a lo mejor realmente pues le estás disparando en un brazo entonces no le matas una ráfaga o sea que depende de muchísimas cosas las armas de ráfagas y es por eso por lo que a lo mejor hay gente que las encanta o las ama de un día para otro o de una partida para otra dependiendo de si te ha sacado una buena partida con ese arma te encanta y a lo mejor la siguiente partida se te va un poco peor o tienes peor puntería o a lo mejor el host en vez de ser yo que sé de España a lo mejor el host es de Portugal y no te va tan bien y a lo mejor en vez de dispararle al cuerpo digamos que tres balas de tres a lo mejor le das de dos de tres si no le matas una ráfaga necesitas dos y para ello pues coges un fusil de asalto normal que tenga digamos que un disparo automático y te pueda matar de cuatro o cinco balas entonces bueno eso es básicamente todo espero que haya quedado bastante claro os dejo abajo en la descripción si me acuerdo la guía que hice sobre el selector de fuego porque a lo mejor os puede ayudar y nada si os ha gustado el vídeo votadlo y nos vemos en la próxima un saludo a todos adiós a la próxima a la próxima